Tres estudiantes de Barranca Bermeja pertenecientes al Semillero Poético entre Letras y Melodías fueron galardonados el pasado 4 y 5 de noviembre en la 28ª versión del Concurso Nacional de Poesía Ismaeliana que se realizó en Curití, Santander. Complacida porque el día 4 y 5 de noviembre de 2022, tres estudiantes de Barranca Bermeja integrantes del Semillero Poético participaron en la 18ª versión del Concurso Nacional de Poesía Ismaeliana realizado en Curití, Santander, en honor al poeta curiteño Ismael Enrique Arciniega ocupando los siguientes puestos. Valeria Rojas López, primer lugar con el poema Cuando el amor volvió, categoría correspondiente a los grados octavos y novenos. En la categoría de sexto y séptimo, Solanda Daniela Moreno Moreno trajo el segundo lugar con el poema Aún ausente. Y en la categoría primaria correspondiente a cuarto y quinto, el niño Johan Enney de Gutiérrez Navarro trajo el tercer lugar con el poema O Manos, Caras Manos. Carmen Helena Salcedo Murillo, coordinadora del Semillero, extiende la invitación a todos los niños y jóvenes del distrito a que participen en estos eventos que promueven la sensibilidad del ser. Invito a los niños y jóvenes de Barranca Bermeja a participar en este tipo de eventos ya que la poesía es la herramienta que ayuda a la sensibilidad del ser. Los estudiantes esperan seguir participando en este tipo de eventos dejando el nombre de Barranca Bermeja en alto.